saludo traders el día de hoy les voy a mostrar un sistema de trading que desarrollé hace más de cinco años y que desde entonces me ha dado una rentabilidad bastante increíble este sistema el utilizado en dos activos que es el nasdaq y en apple ya que en esos dos activos es donde realmente me ha dado muy buenos resultados incluso en años como incluso en años como 2020 y 2022 que han sido años totalmente bajistas pues también me ha dado rentabilidades extraordinarias por lo cual el día de hoy se los voy a compartir totalmente gratis aquí con ustedes y muy bien entonces como les dije el sistema va a ser para dos activos en específico va a ser para el nasdaq y va a ser para el apple la característica de este sistema es que solamente se va a utilizar para temporalidades de una hora y que solamente vamos a comprar no vamos a vender en qué consiste este sistema pues utilizaremos un oscilador bastante famoso el cual nos buscará los puntos más fuertes del mercado al alza para de tal modo poder continuar con la tendencia el oscilador a través de su sobrecompra nos dará una señal de entrada al alza lo cual se desarrolla lo cual se va a desarrollar a medida de que el precio se vaya desarrollando cuál es el indicador que vamos a utilizar pues el indicador que utilizaremos es el cci entraremos al alza cuando el cci esté en sobrecompra y nos iremos con el precio nos saldremos cuando el cci entre en una zona específica ahora muy bien dicho y hecho esto vamos a ver vamos a enseñarle en qué consiste el sistema pues como les dije el sistema es para el nasdaq y vamos a utilizar un indicador que es el cci así que lo que vamos a hacer es que vamos a buscar nuestro cci el cci lo vamos a utilizar de 50 periodos y aquí en las líneas horizontales vamos a cambiar los valores el nivel de 100 lo vamos a cambiar a 150 y el nivel de menos 100 lo vamos a cambiar a 50 y lo vamos a poner vamos a cambiarle los colores pues para que sea más fácil reconocerlo o no perfecto ahora les voy a mostrar en qué consiste el sistema cuando el cci esté en sobrecompra nosotros vamos a comprar y cuando saldremos del precio pues cuando el cci esté por debajo del nivel de 150 de 50 mejor dicho o sea entraremos cuando el cci esté por encima del valor de 150 como pueden ver es en este caso de acá y saldremos cuando el cci esté por debajo del valor de 50 que como podemos ver es en este caso de acá solamente son compras por lo tal no vamos a tomar operaciones en venta ahora vamos a crear nuestro robot lo creamos le damos a las opciones de comprar y les damos al cci y como les dije no para comprar el cci tiene que estar por encima del valor de 150 y lo aceptamos y para vender el cci tiene que estar por debajo del valor de 50 aceptamos y pues vamos a validar el programa y a crear el robot y como pueden ver ya el robot está creado lo que vamos a hacer es lo siguiente ahora vamos a ver qué tal han sido los resultados recuerden en el nasdaq en una hora vamos a ver los resultados desde el 2006 desde 2006 exacto y fíjense no vamos a ver los que tal son los resultados nos vamos a nuestro panel de control a esperar que cargue y fíjense chicos estos son los resultados pues que este sistema prácticamente nos ha dado como pueden ver es un activo tendencia es un sistema tendencial que es un sistema tendencial pues es un sistema que sigue las tendencias de los activos y los mercados en la cual opera fíjense no que el sistema desde que se creó ha estado prácticamente en positivo todo el tiempo solamente hemos tenido tres años negativos pero fíjense la racha de años positivos que tenemos y como les dije no en el año fíjense como en el 2020 2021 y 2022 que han sido años muy volátiles la cual dos de estos tres años han sido bajitos pues fíjense como nos ha dado un muy buen beneficio aquí podemos ver el drawdown que tenemos no es es prácticamente bajito no es mucho drawdown si no vamos a nuestro panel de control pues podemos chequear no que el robot ha ganado o el sistema ha ganado 165 mil dólares empezamos con 10 mil dólares y lo terminamos pues con 175 mil y dándolo una ganancia desde el 2006 de un mil con 656 por ciento es una rentabilidad de locos chico lo cual les dijo que este sistema en lo particular a mí me encanta demasiado vamos a volver a ver lo mismo no vamos a ver nuestro resultado bruto a ver si nos aparece exacto fíjense en los trimestres no pues los trimestres bajistas no son nada comparado con los trimestres alcistas fíjense no como en el 2020 pues y 2021 2022 hemos tenido unos trimestres bastante bastante buenos ahora vámonos a nuestro calendario de rendimiento para que se figuen en los resultados por año cuando viene un año negativo pues el siguiente año positivo pues prácticamente cubre lo del año negativo que es lo que un buen sistema de trading debe de ser si nos vemos no en los meses podemos ver que los meses negativos pues no son mucho comparado con los meses positivos y esto es algo bastante bastante buenos chicos en el 2022 tenemos todavía una ganancia de un 14 con 6 por ciento está bastante bien en el 2021 tuvimos una ganancia de un 33 por ciento y en el 2020 tuvimos una ganancia de un 44 con de un 44 por ciento tuvimos un total de 1148 trades de los cuales 470 salieron ganadores dos salieron neutras y 676 salieron negativas y no está de más volverles a enseñar nuestro gráfico de rendimiento este sistema es el sistema que más utilizo ya que es el sistema que me ha dado más beneficio más rendimiento y ese sistema que en lo particular a mí más me gusta por dos cosas su sencillez su drawdown y es su efectividad ahora como dijimos también que el sistema lo utilizamos en apple vamos a ver qué tal nos sale en apple nos vamos a nuestro calendario de rendimiento y fíjense no también es una curva bastante bastante buena tuvimos 108 3 porque estamos desde un desde 2017 y fíjense no el drawdown que ha tenido un solo año negativo y fíjense no que cuando vienen los años positivos pues prácticamente cubren las pérdidas del año negativo bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy es un vídeo bastante corto lo sé pero solamente les quería mostrar mostrar mis el sistema uno de los sistemas de trading que más uso obviamente tengo más sistemas de trading la mayoría no son como estos hay algunos que tienen drawdown más altos hay algunos que son para mercados en específicos los cuales se los iré mostrando con el paso del tiempo este solamente es el primer vídeo mostrando mis sistemas espero que les haya gustado este vídeo que se suscriban a este canal de youtube que den like y que comenten esto en realidad chicos me ayudaría bastante también darle las gracias por el apoyo que he tenido en los últimos vídeos ha sido realmente increíble la forma en la que ustedes me han apoyado y eso me motiva a seguir creando más contenido como este algo también alerta de spoiler para los siguientes vídeos enseñando mis sistemas el cci es un indicador que lo utilizo bastante para crear sistemas de trading así que lo vamos a seguir viendo esto es todo por hoy chicos nos vemos en una en una en otra entrega mejor dicho y nos vemos en una en otra entrega mejor dicho en otra entrega mejor dicho aquí a la entrega mejor dicho aquí a la entrega mejor dicho y